Gracias. Bueno, pues muchas gracias por el recibimiento. Hoy vamos a hablar de cómo crear una mente empresarial. Vamos a hablar de cómo desarrollar una verdaderamente empresarial, porque emprendedores hay muchos, muchos. De hecho, Perú es uno de los tres países más emprendedores de todo el mundo. Pero empresarios reales hay poco. ¿Conocen empresas que tienen 20 años siendo una sola sucursal? Hay muchísimas. El 80%, perdón, el 90% de las empresas que empiezan se derrumban, o sea, mueren. Y de esas que quedan, solamente el 1% se transforman en empresas realmente rentables, realmente grandes y que tengan un crecimiento sostenido. La mayoría de los emprendedores iniciamos un negocio buscando solamente que nos dé para comer. Y ese es el problema. Empezamos con una mentalidad completamente equivocada. Porque lo que estamos buscando del negocio es que nos dé lo que ganábamos antes cuando trabajábamos o lo que ganábamos en otro negocio y con eso es suficiente. Y cuando nos das los 2.000, 3.000, 4.000 dólares, lo que tú quieras en tu mente, ya dejas de crecer. Y no se trata de eso. Se trata de que puedas generar una organización que se pueda sostener durante el tiempo. Y hoy te voy a marcar cuáles son los pilares y a dónde tienes que tener tu enfoque mental dentro de tu negocio. ¿Quién de aquí es emprendedor? Ok. Prácticamente todos. Muy bien. La verdad que mi nombre es Mauricio Benovis, como decía Jürgen. Nací hace 35 años, aunque parezca menos, yo lo sé, pero bueno. Soy argentino, así que imagínate. Pero no, quédense tranquilos. Soy más mexicano que argentino. Se me quitó esa parte sangrona del argentino. Me casé en México con una mexicana increíble. Tengo un hijo increíble de 4 años, también mexicano. La verdad que México a mí me dio todo. Los primeros 4 años en México, hay gente que me escribe y me dice, Mauricio, yo hablo mucho de la abundancia y ese tipo de cosas en mis redes. Ay, Mauricio, para ti es muy fácil porque tienes dinero. Sí, sí tengo dinero, pero no tuve. Empecé de cero. De hecho, empecé mucho peor que muchos. Algunos empezaron desde algo, yo empecé desde la nada. Yo llego a México hace 10 años y empiezo con un trabajo que me pagan 600 dólares. Y a los 8 meses me quedo sin ese trabajo y me quedo de ilegal. Emprendo un negocio con un socio y tuve un problemita con él y me quedo sin nada. Me quedo sin nada, me mandan a deportar, me tengo que escapar de migración. Durante 6 meses no sabía qué hacer. No tenía dinero para pagar la multa de migración. Los que sean extranjeros saben de qué se trata eso. No tenía el dinero para pagar la multa, entonces lo que tuve que hacer es irme a la frontera con Estados Unidos, cruzarme Estados Unidos y regresarme a México como si entrara de turista. Doble riesgo. Estados Unidos y México. Yo sé que muchos me dijeron, Mauricio, eres un idiota, te hubieras ido a Guatemala más fácil. Bueno, en ese momento fue lo que pensé. No me entraba en mi cabecita otras opciones. Tomé la opción más difícil o complicada y me salió bien, gracias a Dios. Entonces regreso a México con 6 meses de turista y empiezo otra vez yo a crear mis modelos de negocio. Hice alrededor de 20 intentos de negocios. Fiestas infantiles, venta de suplementos naturales, gimnasios, un montón de microemprendimientos. Algunos funcionaban, algunos me daban unos pesitos, unos dólares y otros no. Durante 5 años batallé y fue una vida muy complicada. 3 meses vivir sin luz en una ciudad que hace 40 grados de calor. Me acuerdo que invitaba a mi esposa, que bueno, mi novia en ese momento que hoy es mi esposa, a la casa y tenía una velita, ¿no? Y yo le decía, tú piensa que es romántico. No es que no tenga luz, es súper romántico que comamos en la... Y el sudor, piensa que estás en un sauna. Entonces me encanta recordar esos momentos. Entonces yo empecé de la nada y de la nada pudimos construir algo. No digo que tenga muchísimo ni mucho menos, pero ¿sabes qué? Mira, lo más importante es que tengo tres cosas. Tengo amor, mucho, mucho amor de la gente que está al lado mío. Tengo tiempo, sí tengo mucho tiempo. Vacaciono más de 5 veces al año, o sea, de 15 días o más. Y después micro vacaciones de 3, 4 días cada rato. O sea, tengo muchísimo tiempo, a pesar de que trabajo mucho también. Tengo, entonces tengo amor, tengo tiempo y tengo el dinero. Entonces tengo todo. Yo no sé si quiero más o no, pero tengo todo. Yo con esas tres cosas soy sumamente vasto y absoluto. Así que hoy espero que las herramientas que te dé te lleguen a ti a lo más profundo de tu corazón. Yo siempre digo que hablo con lo más profundo de mi corazón. Trato de hacer lo mejor de mí. Les prometo que dentro de estos 40 minutos, que ya se acabó la introducción, les voy a dar lo mejor de mí. ¿Les parece? ¿Van a abrir su corazón? Bien. Yo creo una metodología que se llama corazón invencible. Corazón invencible es una metodología que la simbolizo en este árbol. ¿Cómo nos transformamos en un corazón invencible? De repente somos personas que nos desilusionamos muy rápidos. Empezamos un proyecto y a los 3, 4, 5, 6 meses no nos fue bien y ya lo queremos abandonar. Entonces yo te voy a platicar ahora por encima y luego la voy a regalar a mi metodología en YouTube. En una semana, esperen la metodología, la voy a estar subiendo todos los días. Esto que te voy a platicar en este momento por encimita, lo voy a platicar en varias sesiones en YouTube de manera gratis. Así que ahí la pueden obtener. ¿Cómo logramos tener un corazón invencible? A mí me gusta ir al fondo de las cosas. No me considero un motivador, me considero un programador. ¿Cómo programamos nuestra mente? Porque yo te puedo motivar aquí y decirte tú puedes construir tu empresa y te puedo transformar en una persona súper motivada. Y sales de aquí y te pegas un fregadazo contra la pared increíble. De hecho, no hay nada más peligroso que un bruto motivado. O sea, es sumamente peligroso, de verdad. Un bruto motivado es complicadísimo. Imagínate emprender. Hay gente que hipoteca la casa para emprender y siendo bruto, pues está cabrón, ¿va? Entonces, de verdad, yo creo que la motivación es buena, pero las herramientas son las que terminan ganando. Y hoy te voy a hablar de herramientas. ¿Cómo nos transformamos en un corazón invencible? Primero entender una parte que es la parte cuántica que ahí aparece abajo. La parte cuántica es la parte de cómo me conecto yo con el universo. De repente estamos muy olvidados los seres humanos de esa parte. Universo tú le puedes llamar Dios, le puedes llamar como tú quieras. Yo le llamo universo y energía, ¿ok? ¿Creo en Dios? Sí creo en Dios. No creo en la religión como tal, pero creo mucho en Dios. Y le hablo todo el tiempo a Dios. Él es mi Dios y me ayuda a mí. La neurociencia demuestra que nosotros y Dios, o el universo, voy a decir universo para no generar conflicto en gente, entre nosotros y el universo, podemos co-crear para crear un futuro nuevo para nosotros. Entonces, conectarnos con la cuántica, con el universo, simboliza estar en un nivel emocional completamente neutro. Cuando estamos apegados al dinero, apegados a los resultados. La teoría del secreto, ¿la han escuchado, verdad? Es una teoría buenísima, pero si no está bien orientada, pues termina siendo malísima, ¿no? La gente no entiende la teoría del secreto como tal, ¿ok? La teoría del secreto lo que marca es tener una visualización y un propósito de vida muy grande. Pero la gente se apega a ese propósito. Y en el momento que tú te apegas a algo, ¿cómo es tu nivel emocional? Malo. Malo, porque si yo no te tengo, estoy sufriendo por ti. Entonces, no nos debemos de apegar a las cosas. Tener un propósito es muy diferente. Apegarse, y ahorita voy a hablar del propósito. Entonces, el nivel cuántico es importante. El otro nivel es el nivel mental. De los cero a los seis años, tú fuiste programado. Mamá, papá, tíos, abuelos, cultura, te programaron. Sobre el dinero, sobre creencias, del amor, de la felicidad, sobre muchísimas cosas. Toda esa parte mental que te fueron programando, hoy está rindiendo frutos. Hoy está dando frutos. Si este árbol da manzanas, ¿de dónde vienen las manzanas? ¿De qué parte del árbol? De las semillas, de las raíces. Entonces, por eso estoy marcando abajo. Esa parte mental, esa programación que tienes, ¿hasta dónde te ha llevado tu programación? Fíjate qué buena pregunta. ¿Hasta dónde te ha llevado tu programación? Mental. ¿Hasta dónde estás? O sea, que si tú quieres pasar de aquí para allá, tienes que desprogramarte, ¿sí o no? Sí. El ego te dice que no, que tú tienes todos los recursos para hacerlo y que eres un chingón y que eres una chingona y que tú puedes hacer todo. Sí, el ego te dice eso. Pero realmente, si lo puedes hacer, ya lo hubieras hecho. Me levanta la mano una persona y me dice, Mauricio, en una conferencia, Mauricio, entonces, ¿cómo yo sé si tengo mente de misionario o no? Muy sencillo. ¿Cuántos millones tienes en tu cuenta? Ninguno. Entonces, ¿tienes mente de pobre? O sea, no te enredes. Pero viene nuestro ego y dice, no, yo soy un millonario en proceso. Pero, si ya tuvieras mente millonaria, lo que tuvieras en tu cuenta bancaria son millones y no hay de otra. Porque el que piensa millonario, ejecuta millonario. Entonces, claro, podemos estar en un proceso de desarrollo, pero tu programación te llevó hasta donde estás. Y eso tenemos que tener claro siempre. Que si tú estás aquí, es por lo que te programaron. Y si tú quieres llegar allá, tienes que desprogramar algo en tu mente y programar algo nuevo. Eso es inevitable, ¿ok? Hoy no voy a hablar mucho de programación. Otra parte es la acción masiva. Tenemos que entender que para tener resultados cuánticos tenemos que ser hacedores constantes. Un emprendedor, yo recuerdo todavía un amigo, que ojalá esté viendo este video, si no lo va a ver después, que cuando yo empezaba un negocio, otro negocio, otro negocio, otro negocio, y un día me dijo, Mauricio, ¿por qué ya no te deja de cosas? ¿No te has dado cuenta que no sirves para nada? Y me lo dijo en una reunión con muchos amigos. Obviamente a mí me dolió, porque yo ya estaba al borde de sentirme un inútil. Porque cuando tú haces muchas cosas y no te funciona nada, estás al borde de sentirte un inútil. Pero, ¿sabes qué? Ese día agarré más coraje y le dije, ¿sabes qué? Sí, no me ha funcionado nada. Estás en lo cierto. Pero, ¿sabes qué? Me va a funcionar y vas a ver. Y hace poco, me acuerdo que iba en la ciudad y yo iba pasando en mi carro, tengo un humilde, bueno, cuando tenía un humilde BMW, y se paró él en un carrito medio pedorro ahí. Y yo lo miré y le bajé el vidrio así, y yo, ¿qué onda? Acción masiva significa que te vas a equivocar mil veces. Mauricio, es que me fue mal en el amor. ¿Cuántas veces lo intentaste? Dos. Inténtalo, cien. Mauricio, es que me fue mal en los negocios. ¿Cuántos negocios intentaste? Dos. Intenta cien. Todo hazlo por cien. El amor, el negocio, todo hazlo por cien y que te valga madre. ¿Te prometo? Te prometo que vas a encontrar el punto fijo y el punto exacto en algún momento. Pero si no te animas a tener acción masiva, de verdad, si no haces acción masiva no vas a poder. Cualquier negocio es de probar y medir, probar y medir. Acuérdate mucho de eso. ¿Cómo sabes si funciona? Probando y midiendo. Punto y se acabó. Tú acá en tu historia, como dice un empresario muy famoso allá en México que dice, mira, crear un negocio en PowerPoint lo hace cualquier idiota. Y es la verdad. Crear un negocio en PowerPoint es muy fácil. ¿Cómo sabes si funciona? Pruébalo. Entonces, para probar tienes que accionar. Y obviamente ahí te vas a dar cuenta si funciona. Así que si tú hoy tienes ideas de negocios, prueba y mide. Prueba y mide. Y si rebotas, di, bueno, uno menos, va para allá. Otra y otra y otra. Pero de repente llega un negocio o una estrategia adentro del negocio que dices, oh, wow, qué bueno que me había equivocado antes porque esta sí me dejó. Y una vez que le pegues a esa, ¿crees que te vas a seguir equivocando después? Sí. ¡Claro que sí! Los errores son toda la vida. No te das una idea de la cantidad de errores que cometemos nosotros. Uy, despidos injustificados, contrataciones malas, proyectos equivocados, elección de proveedores no correctos. Todo el tiempo nos equivocamos. Pero la acción masiva es la que va a determinar. Obviamente, cuando estás en un nivel económico donde si tienes 100, inviertes 10 y los pierdes, pues no pasa nada. Al principio es muy doloroso. Pero tienes que tener mucho, mucho coraje. Mucha, mucha fuerza. ¿Vale? Acción masiva es clave. Por otra parte, el propósito. El propósito. Yo le pregunto a la gente, Mauricio, ¿cuál es tu propósito? Mi propósito es tener un millón de dólares. No, eso no es un propósito. ¿Ok? Un propósito real ni siquiera puede ser cuantificable. ¿Ok? Bueno, pudiera ser cuantificable, pero eso no es. El cerebro no se motiva con el dinero, chicos. El cerebro no se motiva con el dinero. Si tú quieres motivar a tu cerebro con dinero, es imposible. ¿Quién de ustedes ha intentado decirle a sus vendedores, te voy a pagar más, pero necesito que trabajes más? Y no funciona. Porque no se motiva con el dinero. Las empresas transnacionales lo entienden perfecto. De hecho, las empresas más grandes son las que menos pagan. ¿Cierto o falso? Claro, porque entienden que tienen otros factores emocionales que hacen que la gente se ancle con ellos. Bueno, el propósito no es el dinero. El propósito es tu estilo de vida. El propósito es el ayudar. El propósito es tu tiempo. Por ejemplo, un propósito, yo tengo muchos propósitos. Un propósito que yo tengo muy grande es de tener mucho tiempo. Mucho, mucho, mucho tiempo. Yo hoy vacaciono cinco al año. Cinco vacaciones al año. Acabo de llegar hace cuatro días de Rusia. Muy triste con los peruanos que perdieron. Pero bueno, sí, de verdad, me puse muy triste porque no sé por qué hace muchos años adopté a Perú como una de las elecciones que me gusta. Y no lo estoy diciendo porque estoy aquí, de verdad. Lo he dicho muchas veces. Pero hace poquito, llego hace tres, cuatro días, llego de Rusia. Estuve en Argentina, luego estuve en Cuba y ahora me voy a no sé dónde. El tiempo. Para mí el tiempo es el factor clave y determinado. Para mí. No estoy diciendo que sea para ti, ¿ok? Tú decides tu propósito porque tú eres el dueño de tu propia vida. Entonces, tu propósito no es el dinero. Tu propósito es el ayudar. Tu propósito es el tiempo. Tu propósito es tu salud. El disfrutar. Eso es un propósito. Y cuando tú trabajas sobre un propósito muy grande, ¿cómo te das cuenta? ¿Se han escuchado a gente decir que está desmotivada? Ay, es que, Mauricio, es que me levanto en la mañana, pero no sé, como que no tengo una motivación, me falta algo. ¿Qué creen que le falta a esa persona? Un propósito. Un propósito. O sea, estás todo el día trabajando, todo el día pensando en eso, disfrutando. Yo estaba en Rusia y estaba pensando en los proyectos. Y sí lo disfrutaba, pero también de repente me sentaba un ratito y escribía unas ideas. O sea, cuando tú tienes un propósito muy grande, de verdad, te levantas motivados todos los días. La gente que está desmotivada es porque no tiene claro ni siquiera qué quiere y está pensando solamente, está observando acá y está pensando solamente en lo negativo y no está observando lo positivo. ¿Ok? ¿Vamos bien? Vamos. Excelente. ¿Me pueden preguntar, eh? Yo voy rápido porque tengo poco tiempo y soy muy charlatán, pero no voy bien. Entonces, ahora vamos a pasar a la parte de arriba del árbol. ¿Ok? Entonces, esta es la parte interna, acción masiva, la parte mental, la cuántica y el propósito. Teniendo eso, imagínate que tú construyes una base muy sólida de un edificio y puedes construir hacia arriba 100 pisos. Pero si tu base sólida no da, vas a poder construir un piso. Es lo mismo. Y ahora te voy a mostrar cuáles son los pilares de las empresas. Hacia arriba vamos a ir con tres factores claves. Tienes que aprender a comunicar. Eso es determinante. La comunicación. La mayoría de los latinos no sabemos comunicarnos. De hecho, hay estudios que demuestran que los latinos, los habla hispana, somos los peores para comunicar. O sea, los gringos son muy correctos, hasta los árabes son más correctos para comunicar que nosotros. Tienes que aprender a comunicar. Si tú quieres ser empresario, si tú quieres ser una persona que te entiendan. Y no estoy hablando para que te dediques a ser conferencista. Bueno, si quieres eso, con más razón. Pero para hablar en una empresa. Yo, es increíble cómo veo en empresas, gerentes, directores que se paran frente a la gente y no saben verbalizar una idea. No saben motivar a las personas. No conocen sobre comunicación. La comunicación es un factor determinante para el éxito tuyo. Si tú quieres... ¿Por qué te pelas con tu pareja? Porque no sabes comunicar. Entonces, ¿cuántas veces te ha pasado que tú llegas con tu pareja y dices, le voy a decir esto? Y llegas y se lo dices y termina enojada. Termina amputada. Entonces, tú dices, ¿pero por qué? Si yo le quise decir algo lindo. Claro, pero no estructuraste tu comunicación, chicos. Hay estrategias y hay cursos de comunicación, te recomiendo mucho, que te dicen, mira, la comunicación se estructura así, así, así y así. Y con eso vas a minimizar tu riesgo de error. Pero si no sabemos comunicar y comunicamos como comunicaba mamá, papá y tíos, abuelos, generalmente cometes muchos errores. ¿Cierto o falso? Cierto. Otro punto, aprender a vender. De aquí no voy a hablar mucho porque el maestro de ustedes es Jürgen y obviamente saben mucho de esto, ¿no? Aprender a vender. Tú puedes tener la mejor idea de negocio, pero si no sabes vender, no sabes comercializar, no sabes cómo llegar por canales de distribución, que al ratito voy a hablar de eso, tu negocio es una... Nada. Nada. No es nada. La gente me dice, Mauricio, ¿es buen negocio tener un restaurante? ¿Es buen negocio tener esto? Chicos, todos son buenos negocios. Depende cómo lo comercialices. Y ahí vienen las ventas. Un panadero se pudo hacer multimiga millonario, bimbo, vendiendo pan. Entonces, ¿qué? Tú dirías, no, pues vendo pan, Mauricio, ¿qué tanto puedo hacer con el pan? Con cualquier cosa puedes hacer negocios, pero tienes que saber vender. Eso es claro. Y por último, para terminar el corazón invencible, ser un buen líder. Los latinos, por naturaleza, yo tengo una conferencia que se llama Liderazgo al estilo latino. ¿Cómo educó mamá y papá bajo ciertas leyes muy básicas? La ley del chanclazo, la ley del cintarazo, y la ley del perchero, ¿cómo le decían aquí? Chicote. Ah, ¿del cinto? No, el chicote. Ah, el chicote, es el chicote, ok. La ley del cintarazo, mi papá agarraba el cinto y le hacía así, tas, tas, tas. Y nomás yo sentía que se me apretaba algo acá y salía corriendo. Esas son las leyes de educación de papá y mamá. Y no está mal, no los vamos a juzgar, ok. Pero ahora, cuando tú quieres motivar a alguien en tu equipo de trabajo, le dices, o haces bien lo que tienes que hacer, o te corro. Es lo mismo. Entonces, esas estrategias que usaron mamá y papá, tú hoy las estás replicando en otro contexto con tu equipo de trabajo. Tenemos que aprender a ser líderes. Hay una necesidad increíble de líderes en política, en educación. ¿Cuántos youtubers o conferencistas salen? Salen todo el tiempo, pero ¿cuántos son los que tienen éxito? Puedes nombrar cuatro, cinco, seis y se acabó. ¿Por qué? Porque a todos los que salen les falta comunicar, vender y liderazgo. Punto. Pero todo inicia en tus raíces. No te olvides. Todo inicia allá. Si tú me dices, Mauricio, ¿por dónde empiezo? Empieza por abajo. Siempre. Empieza desde adentro, desde el ser. Trabajando tu parte mental, conectándote con el universo. Definiendo tu propósito y empezando con acción masiva. Y hoy vamos a hablar específicamente, esta metodología va a salir en una trilogía de libros, si Dios quiere, que se llama Corazón Invencible. Y hoy vamos a hablar de este tema. ¿De qué? Del liderazgo. Porque el tener una mentalidad empresarial va por ahí. No me voy a meter a temas del ser, que me encanta y es lo que más toco, pero hoy me voy a meter a temas de liderazgo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Entendido todo? Perfecto. Vayan anotando si quieren las preguntitas y ahorita me hagan. Sistema de activación reticular. ¿Qué es esto? Dentro del cerebro todos tenemos este sistema que genera enfoque en algo en particular. Tú sales hoy, por ejemplo, si ayer te robaron el celular. Vamos a suponer, ojalá y no haya ocurrido. Pero te robaron el celular y tú sales hoy a caminar por el parque Kennedy y tienes tu celular. ¿Cómo te vas a sentir con tu celular? Inseguro. ¿Ok? Porque tu cerebro, por el acontecimiento que tuvo anteriormente, te va a decir que tengas mucho cuidado porque te pueden robar el celular. Eso se llama sistema de activación reticular. Tu cerebro pone enfoque en lo que tú estás sintiendo. ¿Ok? Entonces, de repente, si tú estás todo el tiempo pensando en las deudas, ¿a dónde tienes tu enfoque? ¿En la abundancia o en la carencia? En la carencia. Entonces, una persona que está pensando todo el día en deudas, está en la carencia. ¿Cómo está su energía? Baja. ¿Cómo está su conexión con el universo? Terrible. ¿Cómo está su mentalidad? Terrible. ¿Cómo está su acción masiva? No hay. Una persona desmotivada no tiene acción masiva. Fíjate como todo repercute. Es increíble. Entonces, tenemos que tener un enfoque muy claro hacia lo que queremos lograr. Tu organización, tu empresa, ¿cómo la visualizas? ¿A dónde la ves? ¿Qué tan grande va a ser? Yo recuerdo cuando iba caminando en un supermercado con mi esposa, en ese momento, repito, mi novia, y yo visualizaba una empresa muy grande. Yo quería ser empresario. Voy a contar dos historias muy pequeñas. Y me acuerdo que yo iba y me sentaba en las sillas de esas ejecutivas en el supermercado porque no me alcanzaba para comprar la silla. Y jugaba carreritas con mi novia. ¿Jugamos carreritas ahí en el super? Y yo le decía, algún día vamos a jugar carreritas en mi oficina. Y yo jugaba con ella que me volteaba y entraba a la oficina y yo le decía, ¿qué quieres? Y yo le decía, cuando tengo oficina así te voy a recibir. ¿Pero qué estaba haciendo yo mentalmente? Proyectándome. Visualizando a dónde quería estar. Y no tenía ni siquiera para comprar la silla. Ni siquiera menos para una oficina, imagínate. Pero yo estaba visualizando. Hay gente que pasa por el supermercado y mira la silla y dice, uy, qué cara está, no la voy a poder comprar nunca. Volvemos a todo el círculo. Mentalidad mediocre, energía mediocre, acción masiva mediocre, sin propósito, se levanta desmotivado. ¿Ok? Es el mismo ejercicio. Segundo, cuando un día yo decido, yo trabajaba en una escuela, ganaba 600 dólares mensuales, mi esposa ganaba como 400, hacía otros trabajitos, nos ganábamos 1,500 dólares sumando todo lo que hacíamos. Yo hacía como cinco cosas. Un día digo, no, mi propósito es ser conferencista, mi propósito es esto, me voy a enfocar a eso. Llego a la escuela, renuncio, cierro el otro negocio chiquito que tenía, suelto unos clientes y me quedé así de que, valió madre. ¿Y ahora qué hago? Tengo que ir a golpear las puertas de las empresas para que me empiecen a contratar para yo dar cursos y conferencias. Entonces, un día dije, ¿sabes qué? Estaba leyendo a John Maxwell, que lo recomiendo mucho sobre liderazgo, es de los mejores. Y decía, rodéate de las personas que complementen tu incompetencia o lo que tú no sabes hacer. Y dije, yo, ¿qué no sé hacer? Puta, no sé nada de números, no sé nada de dinero, no entiendo ni madres. Si me gano 100 dólares, los voy a perder porque no sé cómo administrarlo. Y fui y contraté un administrador. Y le dije, ¿sabes qué? Tú vas a ser mi administrador. Te vas a venir a trabajar a mi casa porque no tengo oficina. Te vas a traer tu laptop porque no tengo para comprarte el laptop y tu celular. Y me vas a administrar mis negocios. Y me dice, claro, ¿qué negocios tienes? Ninguno. Me miró Jesús, se llama Jesús. ¿No es el Jesús de arriba? Una vez en un Facebook Live dije, mi mano derecha es Jesús. Y me escribió un chorro de gente, qué bueno que tiene a Dios a tu lado. Y yo, bueno, sí creo en Dios, pero no, es otro Jesús, es otro que quiero mucho de carne y hueso. Entonces, me mira Jesús y me dice, ¿y qué quieres que te administre? Te prometo que vamos a tener un montón de empresas después y tú vas a administrar todas. Él ganaba más en la empresa donde trabajaba, como 250 dólares más. Confió en mí porque había liderazgo, porque había comunicación y porque le supe vender una idea. Confió en mí. Se salió de una empresa corporativa de 200 trabajadores donde ganaba 250 dólares más de lo que yo le ofrecía y se vino a trabajar conmigo. Hoy sigue trabajando conmigo y obviamente gana mucho más que esos 250 dólares que dejó de ganar otra vez. Entonces, acción masiva, chicos. El sistema de activación reticular. ¿Yo estaba enfocado en algo chiquito o en algo grande? En algo grande. Yo nunca me enfoqué en algo chiquito. Yo desde que inicié este proyecto, yo dije, yo voy a ser el más grande. Yo no voy a ser uno chiquito. Yo abro mi Facebook hace un año y medio y tenemos dos millones y medio de seguidores. Y la gente me dice, Mauricio, ¿cómo? No lo sé. Estoy conectado en la cuántica, estoy conectado en lo mental, estoy en la acción masiva, tengo un propósito bien claro, sé comunicar, sé vender y tengo liderazgo. Entonces, tengo un equipo increíble, tengo gente que me ayuda, estoy conectado con el universo, tengo todo para conseguir el éxito rotundo. Solamente son tres años de historia, cuatro años desde que inicié mi empresa y ya tenemos cinco empresas, chicos. Cinco empresas que estamos trabajando en diferentes rubros y ya estamos constituyendo ahorita, en dos semanas más, la sexta y la séptima empresa. Cuando digo empresa, no son microemprendimientos, son empresas con recursos humanos, financieros, asesores, o sea, empresas consolidadas. ¿Se puede dar un salto cuántico en la vida? Se puede, se puede dar un salto cuántico, el que tú quieras puedes dar. Entonces, vamos a entrar a las bases de qué tenemos que tener dentro de nuestra empresa. ¿En qué nos tenemos que enfocar dentro de nuestra empresa? ¿Se acuerdan? Sistema de activación, ¿qué? Reticular. Reticular. A donde tú pongas tu energía, pero con hambre y con ganas. No nada más de que ahorita digas, no, sí, como esa gente, ¿no? Que dice el 31 de diciembre de cada año. No, sí, voy a bajar de peso, voy a leer 10 libros, voy a hacer... Y para el 4 de enero se lo olvidó todo. No, sistema de activación reticular es, tengo clarísimo lo que quiero, me comprometo con mi sueño y me comprometo a tal manera que mañana a las 5 de la mañana me levanto sin despertador porque ya estoy emocionado, porque ya quiero comenzar mi nuevo proyecto de vida. Yo te invito a que hoy, no mañana, hoy en la noche comience tu proyecto de vida. Y de tu negocio, terminando esta conferencia, te vayas a tu casa, o bueno, creo que hay un networking, no sé, pero terminando aquí te llegas a tu casa, te conectas a internet y en vez de mirar la Netflix, la de Luis Miguel, que andan todo el mundo perdiendo tiempo en esas babosadas. Fíjate qué increíble, o sea, no tenemos vida, y como no tenemos vida, me tengo que proyectar en la vida de otros. Fíjate qué triste, eso es la televisión, chicos, eso es la televisión. Entonces, en vez de ponerte a ver Netflix, te pones a ver tutoriales de cómo mejorar tu negocio, comprar mejores mercancías, canales de distribución, dedica tu tiempo a lo productivo, sistema de activación reticular, deja de perder tiempo en babosadas. Digo, salvo que veas mis videos, ahí sí tienes derecho. Todo lo que sea educativo y te sume a tu empresa, tienes que verlo. Si no te suma a tu empresa o a tu proyecto personal, no pierdas tiempo. Yo no tengo, bueno, sí tengo Netflix, pero ni lo veo, no miro televisión hace cinco años, apenas, y veo los partidos de fútbol algunos porque me gusta y me apasiona, pero no me gusta perder tiempo. Prefiero, en vez de estar haciendo eso, jugar con mi hijo. La gente dice, no tengo tiempo para disfrutar con los hijos. Pues sí, pero tienes tiempo para ver cuatro horas a Luis Miguel. O sea, sí, o sea, es increíble cómo los seres humanos estamos completamente perdidos. Es que me va mal en el negocio. Sí, pero estás durmiendo nueve horas al día. Duerme cuatro y las otras cinco, ponte a estudiar sobre tu negocio. ¿Te harás abundante o no te harás abundante? ¡Claro! Mauricio me dice el otro día una persona, pero no es vida dormir cuatro horas. Bueno, durante dos o tres años, no te digo que lo hagas toda tu vida, pero si lo haces durante dos o tres años de manera obsesiva, yo me dormía a las doce de la noche y me levantaba a las cuatro de la mañana. Yo me programé durante un año completo a dormir cuatro horas. Si me dormía a las once, me levantaba a las tres. Si me dormía a la una, me levantaba a las cinco. Cuatro horas, porque una vez leí una teoría que con cuatro horas son suficientes para descansar el cuerpo. Y durante un año dormí cuatro horas. ¿Qué hacía el resto del tiempo? Me levantaba a estudiar, chicos. A estudiar cómo le hacen los conferencistas, qué hay que hacer, cuáles son los canales de distribución, aprender de Facebook, de YouTube, de Instagram, entender el mercado, leer información para mí, para poder compartir. Dedica tu tiempo a lo productivo. Eso se llama sistema de activación reticular. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos a pasar a los pilares. ¿Qué es un pilar? ¿Qué es un pilar? Lo que soporta. Lo que soporta, ¿va? Lo que soporta. Entonces, vamos a poner que este es el pilar más importante del edificio. Si lo tiro, ¿qué va a pasar con el edificio? Se va a caer. O posiblemente se va a quedar chueco. ¿Ok? Entonces, cuando tú tiras un pilar, rompes algo en tu organización. Entonces, te voy a marcar cuatro pilares. Que si tú tienes esos cuatro pilares bien dominados dentro de tu organización, sea chiquita tu organización o grande, no importa. Aquí puede ser una tiendita hasta un macronegocio. Nada más que tú lo vas a aplicar al nivel de tu negocio. ¿Ok? Cuatro pilares claves. Vamos con el primero. ¿Qué creen que es lo más importante de un negocio? Díganme ustedes. Lo más, lo más, lo más, lo más importante. Los colaboradores. Los colaboradores. Del uno al cuatro es el número cuatro. Las ventas. Ventas. No es lo más. Es muy. Los clientes. Los clientes. Son ventas. Entraría en el área de ventas. Y el propósito. Propósito, ¿ok? Sí. ¿Perdón? Revisión. Bien. Sí, es muy importante. Pero ya hablando ya dentro de tu empresa, de tu estructura. Eso es muy importante a nivel de crear. Pero ya teniendo tu estructura, dijeron ventas y dijeron equipo. Sí son importantes, pero ventas es la dos y equipo es la cuatro. Sistema. Sistema es la tres. El producto. Bien. El producto. El servicio. La organización. Mercado. El producto. Chicos, acuérdense. Jürgens lo ha enseñado mucho tiempo. El producto. No importa. Lo que importa es cómo lo vendemos. La necesidad. No. El mercado. El mercado entra en ventas. Queda dos. ¿Eh? Las finanzas. Ah, la plata. El dinero. El dinero. Y es lo último que controlamos. Contratamos un contador que nos cobre 10 dólares porque es muy caro el otro que nos cobra 100 dólares. Y vamos con el más barato. Le pedimos al compadre que sabe de números que nos lleve el menegocio. Siendo que lo más importante en tu negocio es el dinero, chicos. La riqueza la puedes generar de dos maneras. Una. Generando un negocio que te dé millones de dólares. Que esa es la más difícil. Dos. Generando un negocio que no te dé millones pero que te dé un buen flujo. Y con una administración tan precisa que puedas controlar cuánto gastas en cada cosa. El problema de los emprendedores es que tienen un desmadre financiero. No saben cómo, en qué momento facturar, cuándo no facturar, cuánto cuesta tu producto. Yo le pregunto a muchos, ¿cuánto cuesta tu producto? Y, bueno, como unos. ¿Cómo como unos? Tú tienes que dominar cuánto te cuesta tu producto. Tienes que dominar un balance general, un estado de resultados, una caja, un flujo de caja. Y la mayoría de los emprendedores no los entiende nada. Si tú tienes dominado el primer pilar, que es el pilar financiero, lo que estás haciendo es tomando el control de tu negocio. La gente que no tiene el pilar financiero amarrado no tiene el control de su negocio. Tú puedes vender millones y estar perdiendo dinero. Yo he trabajado como consultor en un montón de empresas que, no, hombre, estamos vendiendo. Vendían estructuras metálicas para hacer estos edificios. Y vendemos, y vendemos, y vendemos. Hicimos una asesoría. Yo entré como consultor en el área de ventas y desarrollo humano y contratamos un asesor financiero. Y el asesor financiero le dijo, mira, esto está muy sencillo. En seis meses o te sanas o te mueres como empresa. Y fíjate, la empresa estaba vende y vende y vende. Cuando tú vendes y no sabes ni siquiera cuánto estás ganando de utilidades por cada producto, eso no es un negocio. Eso es un chiste. No estás entendiendo nada del negocio. El pilar financiero. Imagínate que yo te invito a un negocio. Vamos a suponer. Les invito a un negocio. Es en México. Nos vamos a ir en un avión. ¿Ok? Pero este avión no le funciona. A ver, ¿quién se va conmigo al negocio en México en mi avión? ¿Quién se va conmigo? Chingón. Ah, ok. Vamos a ver cuánto levantan la mano. Lista. Ahí te va. Nomás por viajar a México. Ustedes de la fiesta, ¿no? Pero no era Cancún. No, era ya Tijuana. Ciudad Juárez ahí. Bien. Pero miren, le voy a decir una cosita de mi avión. Mi avión no le sirve el tablero. O sea, no tengo idea si tiene turbosina, no tengo idea si le hicieron servicio, no le hicieron servicio. O sea, no le sirve ni madre. No entiendo nada. El avión no tiene GPS, pero el piloto, no, hombre. Haca el pinche dedo así y dice, por aquí hay que ir y siempre llega a destino. Es una chulada. O sea, el piloto era un amigo de un amigo que trabajaba de camionero en una empresa grande de refrescos. Y como le dije, pues, un camión, un avión, pues es lo mismo, ¿no? O sea, entra y se viene. Fíjate qué bueno salió el muchacho. No, hombre, pilotea súper bien. El mecánico trabajaba en una empresa de motos. Pues dije, son tuercas, ¿no? Motos, aviones. Tú, pues échale tú al mecánico, a la mecánica del avión. Entonces, ese es mi equipo para quien nos va a llevar. ¿Quién se va conmigo a México en mi avión? Siempre hay una kamikaze que dice, yo. Así, así tenemos los negocios. No, está buenísimo mi negocio. No sabes, Mauricio, a ver, ¿cuánto estás ganando? ¿Cuál es tu margen de utilidad? ¿Cuál es tu retorno de inversión? ¿Cuál es tu flujo de caja? Dabler, muéstrame tu inventario. No tenemos ni idea. No, pero está buenísimo el negocio. No, mi avión está buenísimo. ¿Pero quién se sube? Contratamos un vendedor y el primer pendejo que se cruce, pues vente a vender, pues. Ay, Mauricio, yo batallo mucho con la gente. Claro, si no tienes ni siquiera un perfil de puesto, ¿de qué personas tienes que contratar? No tenemos nada. El primer pilar es el pilar financiero. Tenemos que tener controlado todos los factores financieros de una empresa. ¿Cuánto te produce de rentabilidad cada persona? Yo puedo analizar y puedo decirte, no ahorita, pero en mi computadora, cada persona de mi equipo, ¿cuánta rentabilidad me produce? Si me conviene o no me conviene tenerlo. Yo puedo abrir mi computadora y decirte cuánto gastamos en agua en cualquiera de los negocios. En agua, chicos, que es algo completamente absurdo, que pueden ser, es así, pero yo lo sé y yo lo puedo controlar. Yo tengo una persona, mi Jesús, que se encarga de eso. Podemos saber cuántas hojas se imprimieron en la empresa. Podemos conocer todo nuestro negocio. De verdad, quiero sembrar la semillita en ti hoy, que salgas de aquí y si tú no entiendes de número, la mejor inversión va a ser que contrates a alguien que domine los números. No te quieras hacer el maestro orquesta, porque luego queremos ser el financiero, el mercadólogo, el recursos humanos y el vendedor de la empresa. Así nunca vas a ser una empresa grande. Piensa en grande. Yo no tenía para pagarle el sueldo a Jesús. El segundo mes que empezó a trabajar Jesús, no tenía para pagar el sueldo. Y él lo sabía porque era el que llevaba, y éramos tres personas. Jesús, otro, un vendedor y yo. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Páguense ustedes y a mí no me pagues. Pues ya qué. Y Jesús me dijo, ¿sabes qué? Si quieres, te doy una parte de mi sueldo y luego me pago yo. No hay problema. ¿Ok? Entonces, si tú no te animas a arriesgar, no le estás mandando un mensaje de acción masiva a tú, al universo. Es muy fácil pedirle. Hoy las religiones nos han enseñado a decirle, por favor, Diosito, dame, dame, dame. Sí, ¿qué vas a hacer tú? ¿Cuántos libros vas a leer a cambio? ¿Cuántos negocios vas a intentar abrir? ¿Cuántas personas vas a contratar? ¿Cuántos asesores vas a traer a tu negocio? Ahora, si tú traes gente, abres oficina, lees 20 libros y le estás demostrando al universo que estás en conexión con él porque estás en acción masiva, el universo te va a regresar. Pero si tú no le muestras movimiento al universo, y ese es otro curso que puedo hablar horas de cuántica, o sea, el problema es que le pedimos y nos quedamos quietos. No, chicos, eso no funciona. Si no, en las religiones todos serían millonarios. Pedir, sí, claro. ¿Pero con qué? Con acción masiva. O sea, te pido y me ejecuto. Salgo de aquí hoy y me pongo a leer sobre mi empresa. Eso ya es acción masiva. Aunque tú no tengas el dinero para montar la empresa, pero ya empezaste a leer. Ya le estás diciendo al universo, mira, estoy interesado, voy a hacer mi parte. Empiezas a ver videos, empiezas a ir a otras empresas de tu mismo giro y preguntarle cómo le hacen ellos. Ya estás en acción masiva. El universo tiene que ver que tú siempre estés en ejecución. Entonces, primer pilar clave son las finanzas. ¿Qué tienes que aprender? Yo diría que tres cosas claves, ¿no? ¿Qué es un estado de resultados? Un estado financiero y un flujo de caja. No te lo voy a explicar yo. Yo no soy experto en finanzas, pero lo conozco y lo sé observar por lo menos cuando mi administrador. Es que dice, es que el contador me robó. Sí, pero porque tú no sabes nada. El empresario no necesita ser un experto en nada, pero un conocedor de todo. Entonces, cuando viene el financiero, yo no soy experto, pero yo le puedo rebatir, le puedo preguntar cualquier cosa. Cuando viene el mercadólogo, yo no soy experto, pero le puedo rebatir, le puedo preguntar cualquier cosa. El problema es que de repente no sabemos nada de finanzas y claro, te meten la mano por acá, te meten la mano por allá y te terminan robando. O no pagaron impuestos y terminaste tú en la cárcel o pagando multas. Entonces, no soy experto en nada, pero soy un qué? Soy un conocedor de todo. Y si hay algún área que te gusta, te puedes hacer experto, ok? Pero en un área. ¿Vamos bien con la primer parte? Bien. La segunda parte, ¿cuál dije qué era? A ver, cuando me empezaron a decir. Segundo pilar. Ventas. Ventas. Ahora sí entran las ventas. De verdad, chicos, eh. He visto muchas empresas que venden y venden y venden y quiebran. Muchas. Entonces, las ventas, que sería el flujo de efectivo. El flujo de efectivo. Cómo captamos nuestro nicho. Hay empresas que yo le digo, ¿y quién es tu nicho de mercado? Pues todos. No. Desde ahí partiste de la fregada. Es que vendes, multinivel. No son todos tu mercado multinivel. ¿Qué vendes, panadería? No son todos tu mercado. Hay mercados específicos para cada empresa y para cada modelo de negocio. Hay algo que yo les llamo el avatar. Tú tienes que hacer tu avatar de negocio, ¿ok? ¿Qué quiere decir tu avatar de negocio? Tienes que dibujar, y literal dibujar, en un pizarrón, un avatar, un monito. No el de la película, ¿no? Te das cuenta que dibujas un monito ahí en tu pizarrón y dices, a ver, ¿quién va a comprar mi producto? Pero a pesar, ¿cuánto vale? Entonces, dependiendo cuánto vale, es el segmento. Hay gente que no entiende. No sé si alguien de aquí hace multinivel. De repente les va mal multinivel porque no entienden el concepto. A ver, ¿estás vendiendo un producto que vale, vamos a suponer, 100 dólares y le estás queriendo vender ese producto a alguien que gana 300 dólares al mes? Estás de la chingada. O sea, no estás comprendiendo. No es que tu producto sea malo. Es que tú no estás comprendiendo quién es tu avatar de mercado. Entender quién es tu nicho de mercado te va a permitir saber cómo comunicarle, saber cuál es su miedo, saber qué le tienes que decir para que se active y saber cuáles son las campañas que tienes que hacer. De repente Mauricio me dice, Mauricio, ya hice publicidad en la televisión. ¿Será bueno o no? Pues yo qué sé. ¿Quién es tu mercado? Primero dime. Y dime si tu mercado mira televisión o no. Pues si tu mercado no mira televisión es absurdo que hagas publicidad en televisión. Si tu mercado no mira Facebook es absurdo que hagas tu publicidad en Facebook. Tienes que tener muy claro a dónde estás dirigido. Yo te pudiera dibujar de cualquiera de los negocios que tengo el avatar perfecto y sabemos, hasta le ponemos nombre a los avatar y entendemos muy bien a quién le vendemos. Entonces, ¿qué pasa? De repente, de repente cuando no tienes claro, y esto pasa mucho en pequeños negocios, vamos a suponer que vendes pizzas, por decir algo. ¿Boticas? ¿Perdón? Bóticas. ¿Qué son boticas? Bóticas. 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 Ah, ok. Bueno, ¿para qué te sirve la farmacia conocer tu nicho de mercado? Tu nicho de mercado he trabajado con muchas farmacias, conozco bastante el giro. Para saber dónde te vas a posicionar. Punto número uno. ¿En qué lugar, perdón, en qué lugar de la ciudad te vas a posicionar? De repente pones una farmacia súper elegante en un lugar no muy elegante. Entonces, ¿qué personas pasan por lugares no muy elegantes? Personas no muy elegantes. Sí, así es. Entonces, tú pones una farmacia más o menos elegante porque dices, no, todas las farmacias de acá están bien feas. Yo la voy a poner bonita para que entren conmigo. ¿Y sabes qué? No entra nadie. ¿Por qué? Porque piensas que es caro. Entonces, depende tu nicho de mercado es cómo vas a graficar tu estrategia de farmacia. Depende de tu nicho de mercado es cómo vas a hacer los colores de tu farmacia, qué tan elegante la vas a poner. Nosotros hicimos un estudio con una empresa que trabajamos que tiene como unas 90 farmacias, que nos fue muy bien en el estudio. Y fíjate que uno de los errores de ellos en un tiempo atrás había sido remodelar tan bonitas las farmacias y eran farmacias del ahorro. No se llamaban así, pero son farmacias que venden de... No de patentes, sino de... Genéricos. Genéricos, gracias. Genéricos. Entonces, la pusieron tan bonita que de repente el mercado se empezó a caer, se empezó a caer, se empezó a caer. Y luego la pusimos bien feitas otra vez. ¿Y el mercado? Imagínate tú, imagínate tú que vas a comer, no sé, dígame una comida que se come en la calle. Así de que vas y le compras a una señora... ¿Alita? Alitas, alitas. Entonces, imagínate que tú digas, tengo... ¿Quién consume alitas? Entonces, dices, consume alitas la gente que come en la calle. Y tú digas, no, yo voy a hacer un producto revolucionario. Y voy a hacer un restaurante, bien bonito, de alitas. No va a llegar nadie a comprar tu producto. ¿Pero por qué? ¿Porque el producto es malo? No. No. Chicos, el producto... El producto, yo le pongo dos letras. V, V, y ahorita me dicen qué significa, punto M. ¿Qué significará V y M? Son dos palabras. El producto vale madre. No es importante. Esa asesoría vale más. Estuvo un ratito nada más ahí, ahorita sigo con la... Estuvo un ratito nada más ahí, fuimos a grabar un video con Jürgen. Increíble lugar, que son pocos los lugares en el mundo que hay tantas cosas al alcance de la mano. No, la verdad que... Sí, me estaban platicando que hay de todo. Yo creo que... Yo creo que... No es como el que yo trabajo ahí. Me he vuelto consultor deportivo en las zapatillas. Yo trabajo en el IPD y aparte en la prevención del bolo. Pero antes era solamente comerciante. Ok. Ya con los años... Te hiciste consultor. Me especialicé. Sí. Entonces ya asesoro deportista. No, la verdad que... Yo me llevo una... Lo que acabo de decir, o sea, es increíble que haya tantas cosas en un solo lugar. No es muy normal. Generalmente hay lugares donde venden electrónicos, otros ropa. Acá venden de todo. Hay tiendas buenas. Salió una señora a saludarnos que sacó una foto con nosotros y dice, es que yo tengo seis tiendas ahí. Dije, órale. O sea, hay gente que está haciendo las cosas bien ahí dentro. Yo creo que, bueno, los que venden piratería... De hecho, el video que hicimos hoy con Jürgen habla de eso. Lo van a ver en un par de semanitas ahí en redes sociales. No voy a dar avances, pero hicimos un video sobre piratería. Pero, obvio, no todos venden piratería, ¿no? O sea, hay de todo. Pero qué... No sé, me llevo... A mí me gustó el lugar. De hecho, dije, pues a la próxima que vengo voy. Porque realmente hay cosas increíbles. Cosas que no conseguimos en otros lugares y las conseguimos ahí. O sea, compramos unos equipos, unas cositas para la tecnología que usamos. De grabadoras y eso. Que no conseguíamos en otros lugares. En México y Estados Unidos. Y las conseguimos ahí. Entonces... Sí, es neta. Es neta. Un celular como... Es neta. O sea, entonces creo que tiene cosas buenas como tiene cosas malas, ¿no? Como todo. Entonces, bueno. El ejemplo, cualquier negocio. Cuando tú conoces tu nicho de mercado, sabes qué color le gusta a tu mercado. Sabes qué tan caro, qué tan barato quiere comprar. Sabes... Antes, por ejemplo, se creaban los negocios así. Yo creaba este agua. La embotechaba y luego veía qué cliente me iba a comprar. Así se creaban los negocios antes. Los negocios pequeños así se siguen creando. Ahora se crean los negocios al revés, chicos. Primero observo qué mercado tengo. Descubro qué necesidad tiene. Y creo el producto para ellos. Es mucho más fácil. Pero antes lo hacíamos al revés. Y los pequeños negocios lo hacen así. Sacan el producto y luego miran a ver a quién le van a comprar. No, chicos. Primero ves a quién le vas a vender. Primero observas. Por ejemplo, ustedes. Yo digo, a ver, ¿qué comprarán ustedes? Saco mi cálculo. Digo, ¿cuántos hombres? ¿Cuántas mujeres? ¿Qué consumen? ¿Cuál es el ingreso promedio de cada uno de ustedes? ¿A dónde van? ¿A dónde no van? ¿Qué gustos tienen? Y de acuerdo a eso, yo diseño mi producto a la necesidad de ustedes. Y se los vendo. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Claro. ¿Ok? Entonces, te pediría que saliendo de aquí, de hecho, puedes buscar en YouTube mis videos. Hay un video donde hablo de descubre tu avatar o descubre tu prospecto o algo así se llama. No recuerdo. Pero ahí lo buscan en Mauricio Benoist. Hay como 400 videos. Y ahí explico paso a paso cómo se define el avatar. Cómo se define el avatar de mercado. Y va a depender, obviamente, de tu negocio. Eso sirve para cualquier negocio. Entonces, básicamente es darle el gusto a los clientes, pero de una manera estratégica. ¿Vamos bien? Ok. Otro punto que tienes que tener de tu flujo de efectivo. ¿Qué es flujo de efectivo? ¿Quién me lo puede... ¿Perdón? No escucho. Mauricio Benoist. Ok. Ahí lo va a escribir. Benoist con B de bueno. YouTube, Facebook, Instagram. Todas las redes sociales están igual. Entren a todas. Les voy a decir por qué. Porque en Facebook subimos unas cosas, en Insta otras, en YouTube otras. Y son diferentes. O sea, no son las mismas. Y en Twitter otras. Entonces, entren a todas porque en cada una van a recibir una información diferente. Flujo de efectivo. ¿Qué es? Es entender cómo entra el dinero a tu caja y cómo sale el dinero de tu caja. El tiempo que tarda en entrar, el tiempo que tarda en salir. Y las estrategias... El flujo de efectivo se grafica en un mes. Y tú dices, ¿sabes qué? ¿Qué días del mes tengo flujo de efectivo? Cae dinero a mi caja. ¿Y qué días del mes sale dinero de mi caja? ¿Ok? Eso es clave de entender. De que tenemos que entender. Y aquí va el punto crítico. La mayoría de los microemprendimientos tienen un flujo de efectivo muy lento. ¿Qué significa flujo de efectivo muy lento? Entra el dinero... Ya están viendo mis videos ahí. Sí, pero tenemos un flujo de efectivo muy lento. Uno, nos pagan muy lentos. Negocian con nosotros como perros. No, es que te voy a pagar en 60 días. No digo que esté mal, porque al fin y al cabo es estrategia de hechos como empresa. Pero tú necesitas tener un flujo de efectivo rápido. Y un flujo de efectivo diario. Empresas grandes, transnacionales, ¿cada cuánto tiempo creen que revisan sus números? Diario. ¿Semanal? Cada hora. ¡Wow! Cada hora. O sea, si abren oficinas a las 9 de la mañana, a las 10 hacen su primer corte con todas las oficinas que tengan en el nivel país y tienen una estadística de cuánto vendieron. Tienen metas de 9 a 10, de 10 a 11, de 11 a 12 y tienen metas por hora. Eso es clave, chicos. Yo a lo mejor, yo no lo hago así todavía. Yo lo estoy haciendo diario. Yo primero empecé con flujo de efectivos muy lentos, como 15 veces al mes. Luego los llevé a 30 veces al mes. ¿Ok? Luego, bueno, dije diario de lunes a viernes. Luego dije de lunes a viernes, pero vamos a agregarle sábado y domingo y feriados. Y pum, generamos flujo de efectivos sábado, domingo y feriados. Y ahí viene tu pensamiento creativo. ¿Cómo genero dinero en los feriados? ¿Cómo genero dinero a las 3 de la mañana? ¿Alguna vez te preguntaste eso? Cuando tú te vas a dormir, tú te vas a dormir, te vas a dormir a las 11 de la noche y te levantas a las 7 de la mañana. ¿Sabes cuánto dinero perdiste ahí? ¿Por qué? Tú estás durmiendo, estás usando aire acondicionado, luz, lo que sea, y estás gastando. Y no estás generando ingreso. Tu flujo de caja está muerto. Pregúntate un día a ver cómo hago para generar entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana flujo de caja. Y si te haces la pregunta crítica, puedes generar la idea. Te metes a redes sociales, generas un modelo de negocio de venta por internet y puedes vender. Nosotros generamos venderle, por ejemplo, en la empresa de cursos, le vendemos cursos a Europa. Entonces le vendemos a Europa, a Japón, a Francia, Alemania, Suiza. ¿Por qué? Porque cuando acá son las noches, en la noche, allá es la mañana, entonces tenemos una operación nocturna y estamos vendiendo al otro lado del continente en la madrugada. Pongo gente a operar ese negocio y estamos generando flujo de caja todo el día, todos los días. Ah, pues es feriado en Perú, sí, pero en Colombia no es feriado. Y en México no es feriado. Entonces tú puedes generar estrategias. Tienes que meterte al internet hoy. La manera más fácil de hacer negocio, chicos, está ahí. Si tú quieres seguir operando tu negocio desde aquí en cortito, está bien. No digo que esté mal porque hay modelos como una farmacia que se operan de aquí en corto. Pero también empieza a pensar cómo puedes llevar tu modelo a la parte virtual. Que ahí está el modelo de negocio grandísimo, grandísimo, grandísimo. Entonces flujo de caja es que entre el dinero, ¿cuánto? ¿Cuántas veces al mes? Todos los días. Y si lo puedes controlar mañana y tarde, mañana y tarde, y sábado y domingo, y sábado y domingo. Obsesiónate con eso. Porque vas a encontrar la manera. Tú a lo mejor ahorita piensas y dices, bueno, Mau, pues yo no sé, no se me ocurre cómo los domingos, vamos a suponer, voy a generar dinero. Bueno, piénsale. ¿Te aseguro que tu genio, tu cerebrito hermoso que tienes, cuando lo pones a trabajar? Yo hoy puse un post que dije, a lo mejor si le decimos a la gente que el cerebro es una aplicación, lo empieza a usar más. Es que no lo usamos. No lo usamos, pero porque no sabemos qué observar. Ahora ya estás sabiendo tú qué tienes que observar dentro de tu negocio, entonces ahora lo pones a ejecutar a tu cerebro, ¿ok? Bien, ¿vamos bien? Excelente. Excelente. Está bien motivada aquí la señora, ¿no? Bien. Tercer pilar determinante para tu negocio se llama tiempo, ¿ok? Tiempo, apalancamiento. ¿Cómo apalancas tu negocio? En base a un sistema. Y ahí no queremos invertir los microemprendedores. No, me cobran para hacerme un sistema, para controlar mi inventario. No, es muy caro, Mauricio. Me cobra un consultor. Es muy caro. Es más caro seguir siendo chiquito. Chicos, lo más peligroso que tienen hoy, lo más peligroso tú como emprendedor es ser chiquito. Mientras más chiquito seas, es más peligroso de que te tumben. Cuando tú eres grande, es muy difícil que te tumben. Porque la competencia llega en cualquier momento. Vamos a suponer la farmacia. Tú tienes tres farmacias y llega una cadena de 10, te tumbó y no te compra nadie. Esta cadena de 100 la compraron porque llegó una cadena que tiene 5 mil y le dijo, pues te compro o te quiebro. Tú decides. Te la pongo enfrente y chao. La gente va a ir conmigo. Las ferreterías en México están quebrando porque están ahí. No voy a dar marcas porque se está grabando. Pero hay empresas grandes que están llegando y las micro ferreterías, las chiquititas, la que nunca crecieron, la que tuvieron una mentalidad siempre muy conformista, muy... Llegan las ferreterías gigantes, se instalan y todo el mundo va a comprar ahí y quiebran las otras. Ser chiquito es lo más peligroso. Y si tú eres grande, cuando llega una empresa grande, ¿qué crees que hace? El tesoro. Te compra. Te compra. Bueno, pero no perdiste. En cambio, cuando eres chiquitito y ni sirve, te hacen así. Quítate. No, quítate. Sí. Te voy a comprar si realmente eres bueno o grande y vale la pena comprarte. Entonces, eso es importante. El tiempo. Sistemas. ¿Cómo creces? Con un sistema. Con un sistema. ¿Qué es un sistema? Procesos y estructuras de tu negocio. De repente, es muy difícil crecer cuando tú como dueño de negocio vas para adelante un poquito. Hay un problema. Voy para atrás otra vez. ¿Solucionas tu problema? Yo digo que los microempresarios son apagafuegos. Pongan en silencio, por favor, el teléfono. Son apagafuegos. Van caminando hacia adelante y luego se asciende el fuego y ¿qué hacen? Regreso. Regreso. Apaga el fuego. Ya, oye, tuve dos semanas apagando el fuego. Otra vez. Ay, se prendió el pinche fuego otra vez. ¿Cuándo vas a avanzar así? Y por eso tienen 20 años y no avanzan. ¿Cómo haces que ese fuego no se encienda más? Poniéndole un sistema. Poniéndole un proceso. Generando una estrategia alrededor de ese fuego. Se van a prender otros, claro, porque así es una empresa. Pero ese fueguito no se va a prender más. En las empresas una regla muy básica que es, equivocarse es normal. Una vez. Dos veces es de idiotas. En lo mismo. ¿Ok? En lo mismo. Vamos a suponer que tú tienes un problema de entrega de productos. Vamos a suponer que eres lento para entregar productos. Y tienes tres años siendo lento para entregar productos. Chicos, eso no tiene perdón de Dios. ¿Cómo? Te puedes equivocar tres, cuatro veces, pero ya. Ah, sistematiza, ordena, contrata realmente gente buena, pero genera una estrategia. Y ahorita voy a hablar de la gente. En sistema. ¿Qué quiere ser sistema? Que esté documentado. Que cada persona que entra a trabajar ahí sepa que es A, B y C. Cuando entran a un banco, ¿cómo es la capacitación? ¿Hay capacitación o no? Sí. Aquí se proba el proceso. Le dicen, si el cliente te dice A, tú le dices B. Si te dice C, tú le dices D. Y no pienses más. Por eso los bancos pagan muy poquito. Porque ocupan gente que no piense. ¿No? Ocupan gente que siga una idea. Punto. Se acabó. Algo que esté escrito. Un call center. Te llaman del banco para venderte un seguro, para el de las telefonías y eso. Está sistematizado. Sistematiza. Tú solo, si no tienes dinero para contratar un consultor al principio. A ver, el cliente me compra, yo recibo el dinero. ¿Qué pasa con el dinero? El dinero pasa por acá. De aquí se va para allá. De aquí pasa esto. De ahí sale la nota. Sale del inventario. Tú genera tu proceso. Hay videos que yo no los tengo porque no soy especialista en eso. En YouTube, de cómo generar un sistema en una empresa. Y te van explicando paso a paso. O sea, hoy hay videos de todo. Yo creo que hoy el que es ignorante es porque quiere. Yo creo que hoy el que es pobre es porque quiere realmente. Porque todo está en internet. ¿Ok? Entonces, el tercer pilar básico, ¿cómo se llama? Tiempo. Sistema. Bueno, es tiempo, pero es el sistema. Entonces, el primer pilar es... Dinerito. Dinerito. Tenle mucho respeto al dinerito. ¿Cuánto entra? ¿Cuánto sale? Cada cuánto tiempo entra, cada cuánto tiempo sale. Hay gente que me dice, Mauricio, voy a comprar un carro para mi negocio. ¿Será buena inversión o no? No me lo preguntes a mí. Pregúntale a tu asesor financiero. ¿Cuánto va a ser la tasa de retorno del carro hacia tu negocio? Hay gente que no tiene ni idea de eso. Ni la menor idea. ¿Sabes cuánto dinero te está generando tu carro o te está quitando? Entonces, cometemos errores. Compramos un carrito. Hacemos publicidad ya. Contratamos a una persona. Y luego decimos, chin, me quedé sin dinero. Claro, si lo estás haciendo a ciegas. El libro de Jürgen de Estamos Ciegos debería ir para las finanzas también. Estamos ciegos. Armamos un negocio ciegos completamente. Primer pilar, finanzas. ¿Segundo pilar? Lujo. Ventas. Ventas, ¿va? Ventas. ¿Cómo puedes crecer? Buscando mayores canales de distribución, chicos. Si tú tienes un producto, mira, hoy crecer yo creo que hoy es más fácil que nunca. Vamos a poner que yo vendo este agua otra vez, como ejemplo nada más. Yo vendo este agua. Y tengo opción uno, abrir oficina, abrir tiendas que vendan mi agua. Esa es muy cara. Esa es muy cara. Deja de pensar en cosas caras. Empieza a pensar en cosas baratas. Cuando tú dominas mucho los números, lo que piensas no es en inversiones. Piensas en rentabilidad. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a suponer que toda esta fila de aquí tiene tiendas. ¿Qué es más fácil? ¿Que yo abra tiendas o que le dé mi producto para que ellos lo vendan y se gane una comisión? Que le dé mi producto. Si tú tienes un producto hoy, ponlo en todos lados. Dedícate a moverte. Ponlo en todos lados. Yo me acuerdo de tener un negocio chiquitito. No fue nada del otro mundo. De suplementos naturales. Que el suplemento era de un amigo, ni siquiera era mío. Y yo me fui a todos los gimnasios. Y dije, a ver, si yo vendo uno por uno, me voy a ganar 5 dólares por cada producto. ¿Cómo puedo hacer? Multiplico mi canal de distribución. Me fui a todos los gimnasios. De los 50 gimnasios que encontré, 30 me dijeron que sí. Coloqué mis productos. Entonces, estaban vendiendo, en vez de 5 dólares de ganancia, 3. Pero 3 dólares multiplicado por 30 gimnasios que me estaban vendiendo. Eso se llama ampliar tu canal de distribución. Dale tu producto, tu servicio. Mauricio, pero yo vendo consultoría. ¿Cómo le hago? Muy fácil. Vamos a suponer que ellos conocen gente que te compra la consultoría. Entonces, tú le das una comisión a ellos para que ellos te consigan clientes. Estás multiplicando tu canal de distribución. Sea servicio o producto. Sal de aquí hoy preguntándote, ¿cómo multiplico mi canal de distribución? Pero multiplícalo en grande. Cuando tú tienes 100 tiendas, a lo mejor ni siquiera son tuchas, pero tú colocas tu producto en 100 tiendas. ¿Tienes riesgo a quebrar? Pues ya es muy chiquito. O sea, ya lo minimizas. Pero si lo tienes en una tienda, mañana pasa un huracán por esa tienda y se cae. Y ya quebraste. El mayor riesgo es ser chiquito, chicos. Es el mayor riesgo que hay. Tercer pilar, sistema. Entonces, ordenas cómo vas a llevar los productos, cómo los entregas a tiempo, cómo te paga el cliente, quién entrega el producto, quién cobra. Organizas toda tu estructura de negocio. Y el cuarto punto. Ese es el orden, ¿eh? No te vayas al cuarto punto si no pasaste por los primeros tres. Porque la gente, lo más importante es el equipo humano. No. No. Cuando tú tienes un sistema, puedes contratar orangutanes casi casi para que hagan tu proceso. De verdad. Cuando tú tienes un sistema, de verdad. Yo contrato, tenemos trabajo como consultor en empresas y dices, es que vamos a contratar a fulano y viene de esta empresa muy grande. No, no lo quiero. Porque las personas que vienen de empresas muy grandes, tienen sistemas de esa empresa anclados ahí. Yo quiero una persona creativa. En este puesto necesito una persona creativa. No quiero una persona que siga un proceso. Porque cuando tú tienes un buen proceso, cualquier persona, bueno, no cualquier persona, pero bien capacitada, se puede acomodar a tú. Lo que pasa es que cuando tú no tienes un proceso, contratas un vendedor y quieres que sea Messi jugando y que meta todos los goles porque te tiene que salvar. Tú eres el gordito de la cariedita, pero eres el dueño del balón. Entonces dices, pues que juegue Messi conmigo. Pero cuando tú tienes un sistema, no necesitas a Messi. Y si lo tienes, qué bueno. Y si no, no importa. Porque todo el equipo opera de la misma manera. ¿Cierto o falso? ¿Ok? Entonces, cuarto pilar, el equipo, el equipo humano. Este es un tema que me gusta, bueno, yo me especialicé mucho en el tema de ventas y en el tema de desarrollo humano. Los otros dos pilares no me he especializado. Los conozco como empresario, como consultor, que trabajamos a la par de otros consultores, pero no es mi especialidad al 100%. En el equipo humano yo veo muchas carencias en las empresas, pero el problema radica aquí. Que contrato, vamos a poner, contrato a Juan para que Juan sea el que cuide el inventario. Pero yo no sé de Juan nada, ni sé, ni siquiera yo como dueño casi casi sé lo que tiene que hacer. Y lo ponemos a trabajar y no, mira, nomás tienes que ponerte aquí y haz esto, dale, va, ya, y te vas. Imagínate que yo ahorita llegue y te diga, aquí, no, tú eres buena, Cintia, a ti no te conozco. Cintia, un favor, me quedan, ¿cuánto me queda? 10 minutos, tú das la plática, ¿vale? Nos vemos. Hasta ahí. Ok, ¿va a ser su mejor esfuerzo? Sí, lo va a ser. ¿Lo va a ser bien? Posiblemente no. Si es Messi, me salvó. O sea, si es una estrella o ya se dedica a esto, me salvo y yo, ay, qué bueno que entró Messi a jugar conmigo. Pero si no se dedica a esto, si no entiende lo que estoy hablando, ni siquiera sabe lo que voy a seguir hablando, ¿cómo va a dar la plática? Pero así contratamos. No, vente tú, éntrale. Yo primero, yo no sé si ella es competente o no es competente, desde ahí parto. Pero como me cae bien, como es amiga de mi comadre, como es de la familia, la contrato. No, sí, tú y yo vamos a hacer negocios grandes, vente para acá. Y quizás no es la persona competente. Ojo, que no sea competente para mi negocio o para mi puesto no quiere decir que ella no sea competente, quiere decir que para lo que yo busco no es competente, ¿ok? Entonces, uno, no sé ni siquiera si es la persona competente. Dos, la meto a mi negocio y la lanzo así y la tiro al precipicio, ni siquiera sin saber. Te vas a explicar cómo se delega muy sencillo. Primera, primer punto y eso anótenlo. Primer punto para delegar. Cintia, tú me vas a ver cómo yo lo hago, ¿ok? Me vas a acompañar a 50 conferencias y las 50 tú me vas a observar y vas a tomar nota de todo lo que yo hago, ¿ok? Paso número uno, ella me ve y yo ejecuto, ¿ok? Paso número dos. Cintia, las próximas 50 conferencias tú me vas a acompañar y te voy a dar 15 minutos para que te pares aquí. Tú me ayudas. Paso número dos. Tú me ayudas, yo sigo ejecutando. Yo tomo el control. Si se dieron cuenta, yo no suelto el control. Paso número tres. Cintia, ahora, tú vas a dar 40 minutos y yo te voy a ayudar en 20 minutos. Pero ¿sabes qué? Yo voy a estar ahí contigo. Por si necesitas algo, yo voy a estar aquí para ayudarte. Paso número tres. Ella ejecuta y yo superviso. ¿Y cuál creen que es el número cuatro? ¿Vuela? ¿Ya estás lista? Ya estás lista para volar, no necesitas nada. Lo que pasa, que como contratamos corriendo, como andamos todo el día acelerados, como no tenemos un plan estratégico, como no hay un propósito definido, contratamos en friegue y queremos que rápido Cintia a la semana ya sea conferencista internacional y mega estrecha de esto. Y ella termina traumada, termina mal, termina peleada conmigo, me demanda. ¿Y la responsabilidad? Sí, como hater, ¿no? ¿Y la responsabilidad quién la tuvo? Tú, yo, yo como líder, la responsabilidad siempre la tienes tú como líder, tú eres el único responsable de tu negocio. Entonces, el cuarto pilar es muy clave. Tienes que aprender a contratar. Para poder contratar bien, tienes que entender qué va a ser. A ver, esta persona que voy a contratar, necesito que sea vendedor. Vamos a poner que es lo más común. Contrata un vendedor. Bueno, a ver, ¿qué características tiene que tener un vendedor? Actitud positiva. Actitud positiva. Excelente. A ver, actitud positiva. Dos, tiene que ser simpático. Bueno, actitud positiva y simpático es similar, ¿ok? Tiene que saber hablar. Tiene que ser bueno para comunicar. Listo. Punto número dos. Punto número tres, tiene que tener buenos amigos para que le pueda vender a sus amigos. Entonces, cuando viene el entrevistado, tú lo miras. Si tiene cara de nalga y no se ríe nunca, tú dices, pues no, este como vendedor no sirve. ¿Ok? Pero discriminas desde tu necesidad como empresa. Pero cuando no tenemos eso, estamos bien perdidos. ¿Sí o no? Y aparte le exigimos resultados. Pobrecita la gente que trabaja contigo. Qué gacho, ¿no? De verdad, la gente que trabajó conmigo cuando yo no tenía estructura. Pobrecita, cómo batallaba, cómo se le complicaba la vida. ¿Por qué? Porque definitivamente yo no sabía ni siquiera dónde iba. ¿Ok? Bien. Y dentro de, dentro de el equipo tenemos que entender que existe algo que se llama capacitación. Tú te capacitas. ¿Y tu equipo? ¿Y tu gente? ¿Hoy trajiste a tu gente aquí o te viniste solo? ¿Ah? Capacitación. ¿Te inviertes a ti solo? Pues está bien. Si tú llegas, tú dices, Mauricio, pero no tengo dinero para traerme a todos. Bueno, pero llega mañana y ¿qué haces? Compartes todo. Tienes que capacitarlo. Si no tienes para contratar o para mandarle un curso, no importa. Pero capacítalos tú. Háblale a un amigo que sea buen vendedor y diles, ¿sabes qué? Dale una capacitación de una hora. Yo tenía un amigo que le hablaba a sus amigos y le decías, a ver, ¿tú para qué eres bueno? Para sistemas. Ven, capacita a mi muchacho de sistema. Una hora, regálame, porfa, nomás enséñale a cómo manejar el Excel. Y así se fue haciendo entre sus amigos y fue capacitando su negocio. Obviamente eso hizo que tenga dinero y ya con el dinero pudo contratar ya asesores expertos y ir creciendo. Pero tenemos que entender que tenemos que invertir en ti y en tu equipo. Si tú nada más inviertes en ti, estás invirtiendo en algo bueno, pero te falta todo tu equipo de trabajo. De repente la gente dice, un curso, ¿no? Que vale 2 mil dólares. No, que está muy caro. Bueno, pues yo creo que es más caro seguir con la pobreza o seguir con la crisis de la que estamos viviendo. De repente gastamos dinero en muchísimas cosas y no invertimos en cosas realmente productivas. No invertimos en nuestra mente. Ya lo decía, ¿quién fue? Henry Ford, creo que fue. Sí. Bueno, ya ni se sabe porque ahora dicen, Pepito Gallo dijo, pero bueno, alguien dijo, ¿no? Y vacía tu mente. ¿En dónde? En tu bolsillo. Que luego, la, perdón, al revés. Ah, pues está chingona, ¿eh? Vacía tu bolsillo en tu mente. Que luego, tu mente llenará tu bolsillo. Bueno, pues hay que seguir, hay que seguir esa filosofía, ¿ok? Entonces, teniendo estos cuatro pilares se pasa algo fantástico en la empresa. Llega la libertad, la sinergia. Cuando tú ya tienes estos cuatro, ya puedes multiplicar tu negocio. Ya lo puedes hacer 10, puedes hacer 20 negocios, puedes hacer 30, puedes hacer lo que quieras porque tienes estructura. Hay gente que me dice, Mauricio, ¿cómo pudiste crecer muy rápido? Diversificar es la palabra. ¿Cómo diversificas? En el momento que tienes estructura. Hay gente que quiere, tiene un negocio, imagínate, tienes un negocio, pero no tiene nada de esto y quieres abrir otro, ¿qué va a pasar? Se te cae este, cuando se te empieza a caer este, se te cae este y te acerca este y está así. Porque no tienes estructura. Cuando tienes estructura, puedes diversificar y puedes tener 100 negocios, 400 negocios, 500 negocios y no pasa nada. Pero necesitas tener estructura, gente capacitada, sistemas y un muy buen flujo de efectivo. Entonces, teniendo estos factores, tienes una empresa. Yo sé que no es fácil, está muy fácil como te lo platico. Tienes mucha tarea, pero hoy te estoy mostrando cómo tú puedes crear una verdadera mentalidad empresarial y tener muy claro a dónde te vas a enfocar a partir de hoy en tu modelo de negocio. Ya voy a ir cerrando la conferencia. Nada más decirles que voy a estar como en octubre por aquí. Yo tengo una certificación que se llama Recodifica tu mente. Los que quieran en algún momento dedicarse a ser conferencistas o algo, también están invitados. Luego le vamos a pasar información, nada más para que sepan. Si les gustó la conferencia, estaría padre que la compartan. Si no les gustó, también compartanla. Dicen, pues si yo me jodí, que se joda otro también, ¿verdad? ¿Pero les gustó o no les gustó? ¡Sí! Hoy tienes muy claro, muy claro hacia dónde va tu negocio y qué tienes que observar. Ahora te falta acción, ¿qué? Acción. Muchísimas gracias por su tiempo. ¿Qué es ser un embajador VIA? Es luchar por el cambio. Dar sin pedir nada en retribución. Ama a VIA Lab por lo que ha hecho por él. Está dispuesto a seguir aprendiendo y desea ser parte de un grupo presencial y virtual para conocer gente maravillosa y emprender en una comunidad internacional. No solo es inscribirse, sino involucrarse con las necesidades de la comunidad. Emprender y brindar ayuda social a la gente de escasos recursos. ¿Qué beneficios tienes como embajador VIA? Mentorías masivas gratuitas por nuestros docentes líderes. Precios especiales para embajadores hasta 20% de descuento en cursos presenciales y eventos oficiales. Acceso a nuestro directorio oficial de embajadores, donde podrás ponerte en contacto con otros embajadores de tu zona y de toda Hispanoamérica. ¿Cómo ser embajador VIA? Realiza una única donación que ayudará a la Fundación a costear el software y actividades que permitan a los embajadores conocerse, educarse y aliarse para emprender juntos. Te esperamos en la comunidad de emprendedores más grande de toda Hispanoamérica. B-TING-DOO ¡Gracias! 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 ¡Gracias!